Corongo mi tierra santa, noble y hospitalaria Pueblo andino, ancallino, unas hermosas vallas Yaxxas y panatahuas, cultura milenaria Costumbres ancestrales, buen folclore y tradición Yaxxas y panatahuas, cultura milenaria Costumbres ancestrales, buen folclore y tradición Bajo tu cielo azul lindo, allí nacieron mis padres Ahí mismo he nacido, ahí mismo yo quisiera Algún día descansar Bajo tu cielo azul lindo, allí nacieron mis padres Ahí mismo he nacido, ahí mismo yo quisiera Algún día descansar Corongo mi tierra santa, una de hermosas vallas Yaxxas y panatahuas Vallas de Corongo, patrimonio cultural de la nación Arrullado por la brisa, de tus aires norandinos Tus paisajes primorosos, de alisos y eucaliptos Rodeado de colinas, cual fieles sentinelas Corongo mi tierra santa, puente de mi inspiración Rodeado de colinas, cual fieles sentinelas Corongo mi tierra santa, puente de mi inspiración Hoy que tan lejos me encuentro, retornar cuanto deseo Besar tu suelo bendito, de rodillas inclinado Con mis lágrimas regar Hoy que tan lejos me encuentro, retornar cuanto deseo Besar tu suelo bendito, de rodillas inclinado Con mis lágrimas regar De rodillas inclinado Con mis lágrimas regar De rodillas inclinado Con mis lágrimas regar